Y estamos en comunicación con el doctor Iván Durigón, presidente de Fabricaciones Militares Sociales del Estado. ¿Cuántas veces nos preguntamos cómo se desarrolla la Argentina? Y a veces no hay que simplemente innovar, sino hay que adquirir la historia del propio país, ¿no? ¿Y cuánta historia tiene Fabricaciones Militares en términos de desarrollo o las intenciones de desarrollar industrialmente la Argentina? Un montón. Se lo preguntamos a su actual presidente, entonces, el doctor Iván Durigón. Doctor, lo saluda Julián Saúd, Federico Obrowski y Juan Manuel Basus de Revista Martia. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Sí, sí. Hola. Sí, sí. Lo escuchamos perfecto, doctor. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, buenos días. Buenos días para ustedes y a toda la audiencia. Un gusto poder estar conversando de esta mañana con ustedes. Bueno, doctor, usted, me imagino, al igual, al hacerse cargo de Fabricaciones Militares, me imagino que tenía un proyecto, ¿no? Con respecto a cómo abordar esta situación. ¿Cómo lo ha recibido el presidente en cuanto al, me imagino, uno le lleva o le muestra cuáles son las ideas, o el presidente le dice, mirá, mi intención es esta, o lo habla con el ministro de Defensa. ¿Cómo y cuál es el plan que tienen para Fabricaciones Militares? Bien. Bueno, Julián, la verdad que es una tarea y un desafío arduo. Nosotros arrancamos allá por diciembre. Somos un directorio, no sé si te cuento para que lo sepas y le cuento a tu audiencia. Claro. Fabricaciones Militares era una dirección nacional. A fines de la administración anterior se transformó en una sociedad del Estado. La característica es que siguió funcionando como dirección nacional con solamente la figura de sociedad del Estado. Lo que nos pedía el ministro Rossi era que, dentro de esta figura, que permite una mayor agilidad en la comercialización, entrar en los procesos productivos regionales y demás, veamos la posibilidad de desarrollo y cuál era nuestra idea. Yo soy abogado especialista en el Estado, digamos, abogado especialista de cuestiones del Estado. Lo que le planteaba el ministro en su momento era que la figura de sociedad del Estado, una figura muy interesante como desarrollo, cuando nació como figura legal, una figura muy interesante que permite cierto desarrollo. Lamentablemente en la Argentina siempre había sido la etapa previa, era la preprivatización de las empresas. Me parece que... Claro. Revirtiendo esa situación. La verdad que nos encontramos con un panorama bastante complejo, en donde la empresa, a pesar de haber hecho toda una campaña, la cantidad de trabajadores y he hecho un montón de trabajadores, seguía dando pérdida. No, ahí tuvimos que inmediatamente intervenir en el sistema de costos, vendíamos por debajo del costo variable, lo cual era una barbaridad inentendible para una empresa. Digamos, la única justificación posible era que, como lo veíamos tanto a las fuerzas militares como a las fuerzas de seguridad, ayudábamos, apalancábamos la situación compleja por la que atraviesan, pero no era eso. Lo cual nos encontramos con fábricas totalmente sin inversión, desgastadas, con ecuaciones económicas que no daban por ningún lado, convenios incumplidos. Bueno, eso es lo que empezamos a hacer. Nosotros asumimos el 20 de febrero y, bueno, nos agarró la pandemia en ese contexto. Claro, claro. Lo que empezamos a hacer, claro, era revisar cuestiones de administración. Ahí tenemos una situación clara. Bueno, dos de las consignas claras que nos dio el ministro, era uno que tenía que ver con la reapertura azul, que fue cerrada y saqueada, digamos, y la otra era la posibilidad de generar convenio colectivo para los trabajadores, que especialmente era una situación bastante compleja, con un contrato precario y demás. En eso nos abocamos en un primer momento. Ya estamos trabajando conjuntamente con los gremios en ese tema. A ver si entiendo, doctor, discúlpeme. Sí, sí. Le quedaba todavía decir algo, pero quiero entender. Me está hablando de Fanazul, de esta empresa que es muy grande, ¿no?, en términos de producción de TNT. Eso yo tenía entendido y que fue saqueada por el gobierno de Mauricio Macri. Y habla de que había trabajadores en estado precario en cuanto a la contratación. Sí, estamos en todas las fábricas. Entonces, digamos, hay una situación, tenemos trabajadores derivados de lo que venía a ser de un sistema de trabajo dentro de las direcciones, trabajadores del estado, que tenían un esquema de trabajo bajo lo que era la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares, y después había una situación de gente contratada, que tenían un contrato como trabajador del estado, pero que no se condecía con la forma de trabajo que tiene la... No era un convenio colectivo específico del área. Si bien se había trabajado hasta el 2015 en ese tema y se había avanzado mucho, lo que hizo el gobierno anterior fue precarizar más la situación con contratos basura, y además de haber echado más de la mitad de los trabajadores que... Tanto en la Administración Central, que está aquí en Buenos Aires, o en cada una de las fábricas. El esquema, el cuento, digamos, era Panazul, que fue cerrada, y quedaron solamente de los 220 trabajadores, quedaron solamente 15 trabajadores, que hicieron tareas de mantenimiento durante todo el tiempo, y porque no lo pudieron echar, porque hubo una medida judicial ahí, y el gremio que pasó rápidamente, pero bueno, la verdad que fue una situación bastante compleja, en la provincia de Santa Fe, y Villa María y Río Tercero, en la provincia de Córdoba. A ver si... Y tratamos... No, digo, le cuento lo que dice, estamos con el presidente de Fabricaciones Militares de la Sociedad del Estado, Iván Durigón. Iván, vos lo que nos estás relatando, y recuerdo cada cosa que vos contás, recuerdo una nota que hemos hecho, con la gente de Azul, hemos hecho infinidad de notas, con lo cual, me acabás de volverme a hacer recordar un montón de situaciones con respecto a lo que vivieron los laburantes de esa fábrica. Ahora, todo lo que vos contás, Iván, tiene que ver con, de alguna manera, volver a cero, o de alguna manera poner en condiciones los trabajadores y la fábrica. Ahora, contanos, ¿qué se puede hacer con Fabricaciones Militares? ¿Hasta dónde se puede llegar? Digo, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuál es la idea del ministro Rossi? ¿Es hacer, digamos, esto, poner en condiciones Fabricaciones Militares, o ir un poquito más allá? ¿Podemos fabricar algo más que lo que se viene fabricando? Ahí estamos... Dale, dale, te cuento, te cuento porque los proyectos son variados. Hay una cuestión, el esquema tradicional de lo que era la fábrica militar, que tenía específicamente, o la mayor parte destinada a la producción de armamento o equipamiento militar para el ejército, eso ha ido mutando, ha ido cambiando, digamos, hoy la fábrica se tiene insertado en el tema de seguridad fuertemente, con la fábrica de chalecos y municiones en Pélico y el Trat. Tenemos la producción de químicos en Dío Tercero que sigue, y ahí hay una planta de fabricación de vagones, estamos reactivando, ahí estamos haciendo un fuerte esfuerzo. Vagones, porque eso no tiene que ver solamente con la producción de fabricaciones militares y el nuevo esquema que le queremos dar, sino que además tiene una fuerte inserción en desarrollo local, eso nos va a permitir trabajar fuertemente o desarrollar la industria metalmecánica en la zona, obviamente proveedores y demás, y dado que es la tradicional fábrica de pólvora en Villa María. Hay una pequeña unidad en Hachal que depende mucho de Villa María, que es la servicio de voladura de mina, como el tema de la minería se ve con, digamos, a futuro lo vemos con una progresión bastante interesante, estamos tratando de desarrollar nuevos productos también en esa área, y en azul la duda era de volver a hacer lo que hacía antes de ser cerrada. Como nos dijo un trabajador, que parece que lo cerraron a azul, lo cerraron para que nunca más vuelva a funcionar, y efectivamente esa es la situación en la que las encontramos. Entonces estamos tratando de desarrollar en la medida que haya demanda la posibilidad de volver a hacer lo que se hacía, más nuevos productos alternativos que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con el tema militar, o con el tema ejército específicamente, pero también buscando proyectos que nos permitan otro tipo de desarrollo que tienen que ver con la seguridad, o que tienen que ver con un poco el rol del Ministerio de Defensa, pero que sean alternativos o modernizados. También acá tenemos desarrollo, digamos, estamos viendo la posibilidad de meter en los productos que ya tenemos tecnología, que estamos evaluando fuertemente un poco para mejorar, porque la realidad es que nos encontramos con una situación que fabricamos, estuvimos fabricando hoy armamento de hace 60 años atrás. Entonces estamos tratando de una situación de crisis, donde la verdad que el presupuesto es finito, bueno, en ese esquema estamos tratando de ver la posibilidad de reactivar, porque efectivamente uno si recorre las instalaciones de las distintas fábricas se da cuenta que es algo increíble lo que hay ahí plantado, y lamentablemente hoy está en una situación bastante compleja y destruida. Pero bueno, la medida... Claro, debe ser imponente ver esas fábricas gigantes. Algunos de mis compañeros te quieren hacer una pregunta. Sí, Iván, buen día. Juan Manuel te saluda. Nos hablabas recién de un presupuesto acotado, nos contabas que cuando sumieron se encontraron las cuentas en rojo. Te quería preguntar, ¿hasta dónde esto se debía que la operatoria de la empresa era deficitaria, y hasta qué punto en realidad era un déficit autoinfligido, tal vez pensando en una futura privatización? Mira, hay uno... Yo entiendo, esto no surge, no tengo forma de probarlo, pero el déficit... Si uno analiza la historia de las privatizaciones en la Argentina, era el déficit para que la sociedad admita que eso no es necesario que lo haga el Estado y termina en manos de los privados. Bueno, esto era claro y obviamente tiene que ver con eso, porque la realidad es que nosotros ya con mejorar los costos de venta de los productos, uno ya empieza... La demanda existe, la necesidad de la compra existe. Si uno ve Río Tercero, donde la mayoría tiene gran parte de la producción que la lleva casi un solo cliente, mejorando la situación con ese cliente, que de hecho en privado nos dice que ya le habían ofrecido esa planta para ese producto, para el producto que ellos después fabrican, o sea que la intención era seria, y obviamente había una seria intención de ir cerrando las distintas fábricas, porque si uno analiza el plan trienal que tenían, para este año nosotros el primer escollo que tuvimos que sortear fue que teníamos presupuesto para 300 empleados menos de los que hay, eso implica, por ejemplo, el cierre definitivo de una de las plantas. O sea que sí, yo creo que había un déficit que justificara el cierre o privatización de alguna de las plantas. Había una seria intencionalidad de los trabajadores. De hecho hoy estamos funcionando con un esquema en donde tenemos el área de venta, por ejemplo, las gerencias no están en la Ciudad de Buenos Aires, nada lo justifica, y lo teníamos en el interior del país, o así con el área de recursos humanos. La verdad es que no se entiende, las desprestabilidades solo se entienden al efecto de que esto no funcionara, pero bueno, sí, yo creo que era la preprivatización, además lo de la figura de la sociedad del Estado, no veo ningún elemento que me haga pensar que lo hicieron al solo efecto de lograr mayor agilidad en la comercialización y mayores posibilidades para la fábrica. De hecho eso no ocurrió, está bien, el plazo fue tal vez corto porque recién a fines de septiembre del año pasado terminó definiéndose, si bien se inició el proceso, de transformación a principios del año 2019, terminó en septiembre, a fines de septiembre, transformándose definitivamente en sociedad del Estado de la Dirección Nacional. Pero entiendo que todo indicaba, uno veía por las charlas con los mismos clientes de la fábrica, uno veía una seria intención de privatizar esto. No se entiende con lo que eso significa, ¿no? Uno analiza el esquema azul, por ejemplo, y generó una destrucción a nivel social de magnitud. Y ahí hay varios actores involucrados, y uno habla con la gente del gremio y ve eso, las plantas metalmecánicas en Río Tercero, una de las plantas modernísimas para hacer para la fábrica de vagones, no estuvo funcionando, lo que era pólvora, se siguió con la vieja instalación en producción, pero no hubo un desarrollo de productos nuevos, con lo que sí la minería demanda ese tipo de desarrollo. Nosotros estamos trabajando en un sistema, un día sí que es puente, y esperemos llegar a buen puerto, un sistema de lo que está demandando la minería, que es un sistema de emulsiones, ¿no? No la voladura a cielo abierto, que genera algunos, que ha tenido algunos conflictos con el medio ambiente y demás, sino generar un sistema de explosiones internas, no con túneles y demás. Ese producto nosotros no lo tenemos, y hoy la minería demanda ese producto. Entonces, lo que me hace, o tengo la certeza de que había una seria intención de cerrar o achicarlo mucho a la fábrica, o privatizarlo en los aspectos donde los privados tenían la necesidad de seguir consumiendo ese producto que Fabricaciones Militarias estaba desarrollando. Doctor, la última la hacemos, sabemos que está muy apurados. Iván, no, te quería preguntar más que nada respecto a que hiciste bastante hincapié en esto, el tema de cuál es el beneficio que sea sociedad del Estado, y sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, generalmente escuchamos desde el lado de la oposición con aeronías argentinas, ¿no? Y el tema de los déficits, y que el Estado tiene que aportar plata sistemáticamente. Bueno, ¿en qué beneficia que sea una sociedad del Estado y cómo es la comercialización y la inserción en el mercado, digamos, de una empresa de esta naturaleza? Bien, la sociedad del Estado, digamos, lo deshata un poco a los procedimientos administrativos tradicionales que tiene hoy el Estado para poder comprar y vender productos, específicamente más para comprar. Lo que nos hace, le da cierta agilidad, lo que permite como pensar en unas fabricaciones militares tradicionales o el viejo esquema en donde todo lo que era la industria pesada, el desarrollo regional, tenía directamente que ver con... Si no invertía el Estado, no había posibilidad de que el privado invirtiera. Hoy ese esquema se ha modificado. Entonces, lo que nos permite a nosotros interactuar con los privados de una manera distinta, más ágil, porque efectivamente, los procedimientos que tiene una figura tradicional, digamos, como una dirección nacional o un esquema de secretaría, digamos, para el Estado es muy distinta. Esto nos permite actuar con mayor agilidad, hacer, digamos, definir inversiones mucho más rápido, interactuar con los convenios, digamos, hoy en las fabricaciones militares está autorizadas a hacer convenios con los privados o con actores internacionales de una manera distinta. Bueno, eso en una situación normal de pandemia creo que hubiéramos avanzado mucho más rápido, pero bueno, esta figura te permite avanzar de una manera mucho más ágil y contundente para poder generar algún tipo... Y además, porque es la idea también tanto del ministro como de la secretaría de la cual dependemos, es no sólo lograr que la fábrica funcione y funcione bien en el desarrollo de la industria para la defensa, sino que además en la inserción local para lograr el desarrollo local. Hoy, digamos, cada uno de los puntos estratégicos donde está instalada tenía que ver con el desarrollo de un polo, el polo químico entre terceros, con el polo de armas en la actividad de la fabricación de armas en febrero y del Trump. Bueno, en eso creo que necesariamente en esta etapa vamos a tener que... Y así lo define el ministro claramente, es interactor con los privados para lograr un mayor desarrollo de esas áreas y de esas zonas que están castigadas también por las crisis económicas. Doctor, muchas gracias por esta comunicación. Mucha suerte en su gestión. Depende de lo que usted haga, digo, me imagino que es mucha responsabilidad, lo que se pueda pensar a futuro, ¿no? No sé si es el Estado empresario o no, pero eso tendrá que ver con un debate más profundo, pero sí tiene que ver con un Estado más presente. Pero para poder discutir eso, si es Estado empresario o no es Estado empresario, qué produce el Estado, qué produce fabricaciones militares, primero hay que poner en condición a la fábrica. Así que me imagino que tienen un gran trabajo por delante incluso en este contexto de pandemia. Un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes y en eso estamos trabajando, no solamente, digamos, yo soy el presidente, en este caso lo presento, pero hay un equipo de trabajo que está poniendo todo lo mejor, desde el Estado y con la concepción del Estado, más allá de lo empresario o no empresario, para sacar esto a flote. Y la verdad que tenemos muchas expectativas de que la cosa funcione y funcione bien. Nos vamos a encontrar, obviamente, post-pandemia en una situación bastante complicada, ya veníamos a una situación complicada, pero la verdad que, bueno, sí, sin la presencia del Estado me parece que ahí la figura que vos quieras. No lograríamos, no se lograría nada. Bueno, hablamos, seguramente vamos a volver a cruzarnos y a ver cómo, qué balance hacemos de la gestión. Un abrazo enorme, Iván. Gracias a ustedes y un gusto poder charlar en este día y, obviamente, a disposición cuando quieras. Gracias.